Música Bueno, gracias a los amigos de Código Abierto Muy contentos de estar hoy presentando al país a través de los medios de comunicación la carrera de periodismo de CEUTEC es una carrera que comprende tres enfoques principales el tema de la ética y las buenas prácticas la documentación y la investigación como periodismo especializado y también el manejo y la explotación de las plataformas digitales así que estamos presentándole al mercado nacional hoy en Tegucidad y luego lo haremos en San Pedro Sula de esta nueva oferta que en periodismo tenemos y que mejor que hacerlo que con los representantes y amigos de los medios de comunicación que al final son los receptores de todo este trabajo que estamos haciendo Música 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 Música